Así que dale, dale, dale Dale, 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 dale con el pompón Sabes que te gustan las cumbias con reggaetón Tráeme la barra pa' que suenen esos pompón Ponky, ponky, pon, pon, pon Y yo me voy pa' Buenos Aires y pa' Bogotá Después pa' Medellín, luego Córdoba Pa' Ranquilla y Cartagena y pa' Tucumán Y después termino en Cali